La Radio del Sistema es de todos. Es para niños. Es noticiosa. Es cultural. Es juvenil. Es Michoacán. La Radio del Sistema es de todos. Es de todos. Es de todos. All right. Agradecemos el patrocinio de Caja de Ahorro Santiago. Sus amigos de Kansas City Sounder de México tienen el agrado de presentarles su programa Sobre la Cancha. Sobre la Cancha. Bienvenidos. Ya estamos sobre la cancha. Y este es el silbatazo inicial. El balón empieza a rodar. Y es el momento de vivir los errores, los aciertos, los momentos arbitrales, las grandes jugadas, los goles que encienden las gargantas de los 10 seguidores de sus equipos en todos los estadios. Adelante. Vamos a vivir el juego del hombre. El deporte más popular del mundo. Todo aquí. Sobre la cancha. La cancha. Hola, amigos nuestros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gustazo saludarlos en este viernes 22 de octubre del 2015. Hay que tomar previsiones. Sobre todo allá en el puerto de Lázaro Cárdenas. Se acerca un huracán de categoría 5. Patricia se llama el huracán. Vientos en rachas hasta de 400 kilómetros por hora. 200, 300 kilómetros por hora. Siga las instrucciones de protección civil, tanto municipal como estatal, como federal. Protéjase. Tenga mucho cuidado. Ponga en bolsa sus documentos importantes. Resguárdese en donde las autoridades están protegiendo su integridad como persona. Los famosos refugios. No va a ser tan intenso como en Colima, Nayarit, Jalisco. Pero pues ya mire, si usted sale en este momento a la calle, se siente ese frío. Pero ya como con lluvia, ¿no? Protéjase. Protéjase a los suyos. Haga caso a las indicaciones de las autoridades. Sobre todo en el puerto de Lázaro Cárdenas. Caray. Se dice que este huracán es el más fuerte en los últimos 50 años en la zona del Pacífico, en el continente latinoamericano. Entonces, nos preguntaban algunos amigos, compañeros, que qué velocidad alcanzaba el viento. Les decía, bueno, puede llegar hasta 400 kilómetros por hora. Eso levanta hasta un autobús. Entonces, es impresionante. Nosotros vivimos uno en Manzanillo, cuando iniciábamos en este quehacer de la comunicación. Y créame que es espantoso. Y no estamos hablando de rachas de viento de 300 a 400 kilómetros por hora. Han de haber sido 150, 200 kilómetros por hora en aquel entonces. Le estoy hablando por allá de 1978, 79. Y te aterroriza escuchar el viento, la potencia, cómo levantan techos de casas. Tenga mucho cuidado. Protéjase. Zamón Baso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor García? Un gusto saludarla a usted y a todos los amables radioescuchas. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Espero que tengan un buen inicio de semana. Hay muchos temas deportivos que comentar y meterle durísimo a la tertulia. Pero, bueno, abundando en ese tema de este tremendo huracán. El mismo se espera la llegada a las 4 de la tarde. Y sí, se maneja que puede ser, vaya, muy fuerte. E históricamente, el con mayor fuerza en lo que respecta a las rachas de viento. Entonces, sí hay que tener cuidado. Y a la cantidad de lluvias. En nuestro estado de Michoacá, aquí en todo el estado no hay peligro alguno, la verdad, hay que decirlo. Pero en otros estados sí, 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 vaya, hay medidas. Pero se dice que Názaro Cárdenas, sí, Zamón Baso. Pues quizá un poco, ¿no? Pero vaya, acá lo que puede suceder es lluvias, muchas lluvias. Cuatro de la tarde, hoy a las cuatro de la tarde. Entre hoy y mañana va a llover lo que llueve en un año, en dos días. Y sí, ya está bien nublado, ahorita está bien nublado, ya prácticamente a punto de la lluvia. Y vaya, si nos vamos a la... hay muchísimos memes, ya inclusive en la cuestión humorística. En México y... Aquí lo hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pregunta aquí que hacen en el Twitter es, ¿por qué los huracanes tienen nombre de mujer? Ya que a los huracanes siempre le ponen nombre de mujer. Sí, sí, sí. ¿Por qué a los huracanes se le ponen nombre de mujer? Y bueno, la respuesta muy sencilla que manejan ahí los amigos en los memes de Twitter. Porque se llevan tu casa, tu carro, tus muebles y todo lo que tengas. ¿Verdad? Tratando de sacar el lado chusco al tema de... No dejan una, en serio. Así es. Impresionante. Oiga, y impresionante también fueron las declaraciones de Guzmán, el presidente del equipo de Latras, que simple y llanamente nos sorprendió a todos. 80% de reducción en el golpe de bolsillo. Yo creo que lo escucha. No nos escuchará el señor Gustavo Guzmán. Y dijo, oye, pues esa medida no se ve descabellada. Pues yo no sé por qué. Vamos entrándole. No, ya estaban sancionados los jugadores. Pero nos llamó la atención. No, porque usted lo estaba ya pidiendo de aquí en Monarcas desde hace semanas, esa medida. Yo ya lo había comentado. Semanas. Ya lo había comentado. ¿Sabes qué? No hay rendimiento, no hay productividad. Verán sobre la cancha. No hay nada. Escucharán sobre la cancha. Yo había pedido el 50%. No, Guzmán se fue más allá y dijo que el 50, dice García, pues no van a ser 50. El 80% se les va a castigar el sueldo. De llamar la atención, ¿no? 80% a todos los jugadores titulares. ¿No es la misma televisora? Sí. ¿Dueña de los derechos? Sí, sin duda. Y entonces aquí, ¿por qué? ¿De qué privilegios gozan los jugadores? El Atlas no está en la situación porcentual en la que está Monarcas. Pero sí anda muy mal para lo que se ha invertido. ¿Sabe cuánto se ventiló que se ha manejado? Cifras brutales. 500 y tantos millones de pesos. Mil millones de pesos. Oh, su mecha. Entre compra del equipo, contrataciones de jugadores, inversión. Pero aquí fue la quinta inversión más importante. Pues yo creo que la cuarta o la tercera debe haber sido la de la Atlas, señor García. Híjole. Y no ha funcionado. El Atlas está exactamente igual que Monarcas. Allá sí se vio dramático y telenovelero, el señor Guzmán. 80%. Estoy con García. Al bolsillo. No le voy a tumbar el 50, le voy a tumbar el 80%. Y que los jugadores muy apenados y que agacharon la cabeza y dijeron, pues va. Y que fundamental para quitarles esta situación es mañana. Si logran ganar el clásico más antiguo del fútbol mexicano, se les respeta su sueldo. Si no, se mantiene el 80%. O sea, lo que está jugando el Atlas es el 80% de su sueldo. Y que aquí don Roberto Hernández y compañía y Lara y Álvaro Dávila, que no tendrán los suficientes pantalones para hacer algo así. O qué fútbol verán. O cómo analizarán las cosas. Que no se dan cuenta que el equipo está en riesgo de descender. Que es algo muy grave, ¿no? Que es algo gravísimo lo que está pasando. La vez que descendió. Y que los jugadores como Rodrigo Millar, como varios, como el mismo Enrique Pérez, como Cirilo Saucedo, que deberían de ser parte medular del equipo, caminan en la cancha y cometen errores que dices, oye, por cada error que cometas te vamos a tumbar. Fíjate, lo vamos a hacer en un... ¿cómo se llama? Como un escalafón. Un tabulador. Un tabulador. Exactamente. Tú sí sabes, amor. Error de Cirilo Saucedo que cueste gol, 30% de descuento a su sueldo. No, pues ya le... Partido que se pierda. Cada partido se le mocharía su sueldo porque está cometiendo errores de goles. Bueno, pues entonces que se aplica el señor. Oye, es muy cómodo, muy cómodo, llegar, cobrar y no tener la conciencia de decir, híjole, es que estoy mal. Esta semana yo tuve la oportunidad de platicar con Cirilo Saucedo. Algunos compañeros también lo hicieron. Muy a la defensiva, pero con nosotros, muy a la defensiva, en serio. Traigo las declaraciones por si las quiere escuchar. Y hablaba en torno al tema de que no puede medir la fuerza del rival porque les llegó solo una vez. ¿Y eso qué? Que no, les llegó solo una vez. ¿Esa es una declaración de un jugador de experiencia? Pero la vez que les llegó cometió un gravísimo error. Por eso. Y costó el gol y costó la derrota. Tú no sales a medir la fuerza del rival. Sí, que no, que no. Que el rival no atacó, que ellos fueron los que propusieron. Es un técnico que estudia y que te sienta a ver videos y te dice, mira, este volante por fuera, por el lado derecho, hay que marcarlo de esta forma, hay que bloquearlo entre dos jugadores, hay que escalonarse. Hay mil fórmulas para hacer ese trabajo. Pues él señalaba que finalmente... Y en pleno partido estás midiendo la potencia, la fuerza de un rival. Y que el rival no fue, vaya, que el rival no fue un rival peligroso, ni mucho menos, que llegó solo una vez. Eso es lo más grave. Pero la vez que llegó los mató. Por eso es lo más grave esa bomba. Por Dios. Y viene a la defensiva con nosotros, pero así tremendo. Y eso es de pronto lo que nos ponemos a pensar y decimos, vaya, ¿quién estará mal? Nosotros no estamos cometiendo los errores sobre la cancha. No, 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 no. Nosotros tampoco ponemos una banca con puras defensas. No. No, no. ¿Verdad? Tampoco ponemos las sanciones. Pues no. En Atlas sí hicieron caso. Y allá dijo el segundo, ah, sí, con que no cae en jugar. Ahí les va. Pero fíjense que lo hizo de una manera muy inteligente. A los que están fregadones, a los novatos, que ellos sí, los que ganan, pues, nomás dos kilos de naranja y uno de toronja, a esos no los tocó, únicamente a los que ya pertenecen a la columna, que son 15 jugadores. Que son las figuras, pues. Es correcto. Los titulares. Los titulares. Y órale, a esos 80%. A los chavos, no. ¿Te acuerdas que decías? A los que todavía llegan en taxi, a esos no. Que le pegues donde más le duele. Pues sí, y lo hizo, Guzmán. ¿Y por qué aquí no? 80%. ¿De qué méritos gozan los jugadores? Porque San Mombazo, la rotación que ha tenido de elementos, el señor Enrique Mesa, ha manoseado prácticamente todo el plantel. Pues no tiene un once. Y no encuentra con quién jugar. No tiene un once, simplemente, ¿no? No tiene un once, jamás ha repetido una alineación. Y Monarcas Morelia, este torneo, sí es el peor y el mejor. Sí. Lo paradójico es, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente. Ya sé a qué te refieres. Sí, la afición. El peor local y el mejor visitante. Exacto. La afición, cuando gana, por lo general suelen decir, no, este es el mejor equipo. Y cuando pierde, este es el peor. Pues ahora sí se está dando este fenómeno tan extraño. Sí es Monarcas Morelia el peor y el mejor. Porque sí es el mejor como visitante y sí es el peor como local. Yo insisto que haciendo un análisis así frío, a bote pronto, veo el partido a modo para vencer a los Tuzos. Monarcas se ahoguen un chapoteadero. Veo el partido a modo para vencer a Tuzos. ¿Sabe cuándo Tuzos fue la última victoria que tuvo en su casa? Tuzos tiene un gran problema. Tuzos aprieta al rival, le mete dos, tres. Ahí está el partido contra León. Iba ganando tres ceros a Bombas. Y se desmorona. Y termina perdiéndolo cuatro, tres. ¿Sabe cuándo fue la última triunfo de Tuzos en su casa? ¿Qué tienes que salir a hacerle al equipo de los Tuzos? Hay que atacarlo. Porque ya lo dijo Torciglieri, ya lo dijo Rodrigo Millar, ya lo dijo el señor Enrique Mesa. Hay que contragolpearlo. Hay que atacarlo. Nada más que les voy a recordar una cosa. La velocidad. La velocidad del Pachu que está por encima de la velocidad de Monarcas Morelia. Y si vas a salir con esa mentalidad de contragolpearlo, ojalá no te metan el primero, segundo o tercer gol. Antier. Antier, porque yo no he visto levantarse a Monarcas Morelia de un marcador. No, no, no. Antier. Le cuesta uno y la mitad. Rodrigo Millar, aleluya, aleluya. Dio declaraciones, Rodrigo Millar. Sí, tenemos las declaraciones. Antier dio declaraciones. Y él alaba precisamente de eso, que hay que cuidar muchísimo el tema de la velocidad del rival. Ahí necesitas de la capacidad, la inteligencia de Rodrigo Millar. Vamos a escucharlo más adelante, pero está interesantísimo lo que declara. Porque precisa, ojalá que no haya cortado esa parte, señor Mercedes. No, la dejé completa. No, la dejé completa, precisa, que él aspira a Liguilla. O sea, él está en otro tenor. Ya de ahí partimos, como que las cosas no están, no estamos enchufados en el mismo, en la misma frecuencia, señor García. Nos vamos a la primera pausa, si quiere, y de regreso hablamos, y tenemos la declaración, claro. Regresamos después de la pausa. Está usted sobre la cancha en la radio de todos, la radio del sistema michoacano. Detenemos por un momento nuestros conductores para dar paso a nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. La Salle, tres siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua. Universidad La Salle Morelia, una obra de vida. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar, tu momento. Ya estamos de regreso y vamos con nuestros conductores sobre la cancha. Hoy arranca la jornada 14. Quedan cuatro partidos, 12 puntos. Chivas va con todo. Va a jugar contra el Atlas. Pero hoy arranca la jornada con el partido Veracruz Toluca en la cancha del estadio Luis Pirata Fuentes. Santos contra Cruz Azul. Tomás en busca de su primer triunfo con la máquina celeste del Cruz Azul. Ya se está planeando el próximo torneo. Sin embargo, se sabe que nada más firmó por lo que restaba, o sea, seis partidos, el jefe Boy. Tomando en cuenta uno de Copa. Y pues yo no entiendo cómo ya se está planeando el siguiente torneo si no tiene contrato. No, me queda clarísimo que el jefe va a continuar. Omar, pero se está mentirando muchas cosas en torno al jefe. Una de las cosas que le pidieron los Álvarez es que fuera mucho más mesurado. Sí. Y se le nota. Se ve hasta reprimido el señor. Se ve mal. Sí. Se escucha mal. Y no es el jefe ahí sentadito, así todo, apocado. Ahora, el partido de Copa debió de haber salido con todo. Es como si te dijeran o nos dijeran. Sí. No pueden hablar mal de Monarcas Morelli. Pierdes la esencia. Pues claro. Porque entonces seríamos como aquel laguna de porras, ¿te acuerdas? Claro. Entonces el tema es que en definitiva no es el mismo jefe. Me queda clarísimo esto. Ahora, en el partido de Copa tenía que haber salido con su cuadro titular y mete alterno. Bueno, yo ahí lo entiendo. No, Cruz Azul está muerto. En la liga está muerto. Lo único, lo único que podría salvarle la temporada de la Copa, por Dios. Lo que sí puedo adelantarte es que va a limpiar a los Chacos. A todos los fósiles. No, es que sí hace falta. Se hizo viejo el equipo. Que ya no hace nada. Se hizo viejo. Los Torrado. Aquí lo hizo. Recuerda cuando el Cóndor, Omar Trujillo, a todos. Órale. Vámonos. Vámonos. Ya, puerta, jóvenes. Y resurgió Monarca. Sí, claro, claro. Bueno, mañana sábado, América, Querétaro, Monterrey contra los Cholos, Pachuca, Morelia. Este va a ser a las ocho de la noche. Ocho de la noche con seis minutos, señor García. Ni un minuto más, ni un minuto menos. En Fox Sport. Ahí es donde podremos observar este partido. Por cierto, ya está Francisco Javier González como director de deportes de la televisión. Se veía venir. Avenida Chapultepec. Nacho, John De Luisa como vicepresidente deportivo. Y la fusión de Televisa Deportes y TDN. Y créanme que van a armar un trabuco. Porque van a regresar las grandes voces, los grandes personajes. Pero, ojo, quién sabe si puedan competir en el rating. Quién sabe. Pero yo le doy más. Seamos sinceros, señor García. Yo le doy más posibilidades que con los muchachitos. Ahora, los muchachitos varios van a permanecer y van a ser fortalecidos con la gente de experiencia. A los muchachitos les van a dar puertas, señor García. No, bueno, no a todos. Realmente. Pero bueno, el rating, ¿quiénes son los que lo generan? La mayoría de los televidentes son jóvenes. Y ahí es donde no sé. Por cierto, en la fiesta monarca va a ser ahí en un barecín que está en el portal Galeana. Ahí en el centro, frente a Catedral. No voy a decir el nombre para no dar el gol. No, no, no. Pero ahí va a ser en la fiesta monarca. Si no, no lo tenemos que pasar administrativo. Sí, sí, sí. Es un barecín que está en el portal Galeana. Ahí en el centro, frente a Catedral. Desde las siete de la noche, ¿no? No, no. Pues como siete y media. Hay que llegar ahí a las siete. Sí, pues para ir agarrando el lugarcito. Va a estar haciendo frillecito, va a estar medio lluvioso. Hacen muchos juegos, interactúan. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Bueno, Atlas contra las Chivas creo que es el partido más atractivo. Dorados-Tigres. Dorados será el siguiente rival del equipo Monarcas Morelia. Pumas-Chiapas el domingo. Y el Puebla contra el León. También el domingo en la cancha del estadio de los Novos. ¡Buap! ¡Buap! Sí, Puebla contra el León. Hay que estar al pendiente de estos juegos. De los juegos del Puebla, de los juegos de los Dorados. Lamentablemente así está el asunto. Así es. Bueno, San Mombazo, tenemos a Matías Almeida de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Es el técnico. Habla... ¿El Mesías Almeida? Y habla de... Y logró el pase también a semifinales en la Copa. En penaltis. Ahí lo tienes. En penaltis. Apenas con el Rosario en la mano. Pero Chivas está en semifinales, señores. Igual que el Atlas, también en penaltis. Oiga, también en penaltis. Y también tuve la oportunidad de verlo. Le toca a Matosas enfrentar a su anterior equipo. Con el que hizo historia. Con el que consiguió el bicampeonato. Ya llegó Rojas rompiendo la silla. No, cuando rompió la silla la dejaste. La otra ya. Primero saluda, Rojas. Buenas tardes. No seas irreverente. Sambo, ¿cómo estás? Carlos en los controles técnicos. José Luis García, ¿cómo están? Tampoco grites, tampoco grites. Sí, es viernes. Es viernes. Se los gritó. Con nada, con nada. Los tiene uno contento. Que se relaje. Es viernes de sexo, pudor y lágrimas. Me da igual. Vamos a escuchar al Tarzán Almeida, ¿no? Oye, este. No, no. ¿Por qué gritas? No, llego gritando, llego con efusividad. Es muy diferente. Sí, ya ganó. Hola, ¿cómo están? Bueno, sus diferencias las arreglan en la pausa, si gustan, ¿eh? La efusividad. Sus problemas que tenga. Es que hay quienes narran gritando como... No, yo no narro, yo llego y comento. Como niños de la lotería. Sus problemas maritales los arreglan fuera del micrófono. Bienvenido, Rojo. Muchas gracias. Lo que pasa es que me queda de lunes, de la resaca de lunes, de que le estoy grite y grite, vamos a corte, vamos a corte, vamos a corte. Y los veo y ahorita me dan ganas como de gritar. ¿Sabes qué vamos a hacer a partir del próximo programa de televisión? Nos vamos a quitar los chicharros. A ver, ¿cómo lees? A ver. Te vamos a ignorar. Nos va a cortar. Es más, ya no vamos a decir. Ya no vamos a decir. Yo no. ¿Qué sigue, Rojo? No se preocupen. Yo no. Le hemos dado tal fama. Yo no. Ya donde quieran nos preguntan quién es Rojo. De hecho, es el primer productor, así, lo que es todo un productor en Sobre la Cancha que hemos tenido. ¿Verdad? Nada más mis pantalones tronaban ahí. Sí, esas otras épocas ya. Ahorita, ya, Chorcito llega, señor García. Oh, qué llevado. Antes traía el chicotito. Oye, que no soy irreverente, pues, el zambor. Ahora ya los dos producen. 12 años de... Puedes mandar a la entrevista. Yo por antigüedad. Yo por antigüedad, porque ya tengo dos quinquenios con usted, señor García. Entonces, pues, yo ya me la gané. Pero Rojo. Pero Rojo. Pero Rojo. La producción siempre ha sido tuya. Yo creí que la silla. Pero Rojo. La rota. Rojo. Por Dios. Ya no, ya no prenuncies eso. A ver, háblele, pues, el Mesías, el Mesías Almeida. Vamos con Matías Almeida, el técnico de las chivas. En Sobre la Cancha, te ponemos en contacto con lo mejor del fútbol mexicano. Yo creo que el hecho de ir al frente tiene una gran fase defensiva. Si no, no se puede ir al frente. Entonces, se busca el equilibrio ese que hablamos antes, que es muy difícil de lograr. Tener un equipo ofensivo y que defensivamente esté equilibrado y tener la posesión del balón. Y, bueno, en este tipo de partidos se tratará de hacer lo mismo. No vamos a cambiar de estrategia. Y este equipo merece, por respeto a la historia, de por lo menos ser, digamos, de ir en búsqueda de cosas importantes. En realidad, el jugador se lo convence durante la semana y en el trabajo. Si yo convenciera a un jugador con cinco palabras y me dedicaría a la política. Y estoy lejos de eso. Creo que el convencimiento pasa porque ellos se sientan cómodos, se sientan felices. Y después, bueno, hay algunas maneras que yo considero de llegarle al jugador. Hablándole de vivencias y tratando de sacarle todo tipo de presión. Como jugador, lo primero que se piensa es dónde está la seguridad. Porque ellos son jugadores y el jugador está brindando un espectáculo. Sí, con el respeto que merece la afición de que el jugador deje el alma por la camiseta que lleva puesta. Que la deje de verdad, que la deje con honestidad, con sinceridad y con amor. Después es un juego. Y la violencia no puede trascender por resultados. Fue así, como sobre la cancha, te puso en contacto con lo mejor del fútbol mexicano. Fue así, como sobre la cancha, te puso en contacto con lo mejor del fútbol mexicano. ¿Cuántas groserías dije? Pero no me dio ninguna mala palabra. Está en otro tema el rojo. Mesías Almeida, ya para hablar del tema de Mesías Almeida. ¿Qué le piden? ¿O qué se le puede en un momento dado cuestionar? No, ¿y qué se le pide? Todo le ha salido bien. Este sí llegó con una varita, ¿eh? Dice, yo no transformo a los jugadores. Pero llegó con una varita mágica, señor García. Pero creo que es un gran motivo. Con el Chepo, ¿no? ¿Y jugaban a nada? No, a nada. A nada. Chivas sigue sin jugar a gran cosa, ¿eh? Pero tiene resultados, Ross. Como el Atlas, como el Jaguares. Como el mismo León. Como el mismo Pachuca. Oye, el tema de Jaguares, a veces ahorita lo comentamos, muy interesante. Está a la venta el equipo y se les deben... Se dice que... Creo que desde la jornada uno. Les deben a muchos, pero ya han ido abonando. Les han ido abonando. Les deben tres meses. ¿Pero ya hay oferta, Ross, o cómo está el asunto? Sí, pareciera que sí. Ayer estuve revisando en un portal muy importante, ESPN Digital. Mira qué bien te escuchas así, sin grita. Muchas gracias. Ese es mi tono normal. La locución no es gritar. No es gritarle a la gente. La gente quiere escuchar voces agradables. Bien. ¿De qué se trata? Ya ponga su currículum allá con Francisco Javier González y ya déjenos en paz, ¿no, García? Y luego, o sea, vamos a escuchar a Matías Almeida, ¿eh? Tampoco, señores. No estamos en contra de la modernidad. ¿Qué tiene en contra de los que le papean? Sácate la papa de la boca, Roch, por favor. ¿Pero yo por qué? ¿Qué tiene en contra de los que le papean? A ver, diga. Si vas a tirarle a alguien, tírale bien. No le tira, le da frío, le da frío. No me uses a mí. Le da frío. A mí qué frío me va a dar. Oigan, ya en serio, se habla de que hay dos... 59 años. ¿Cuántos millones, Roch? Se habla de dos empresarios importantes del estado de Chiapas están buscando obtener la parte que les corresponde a los chargoy. Habremos de recordar que los chargoy son tanto inversionistas, o por así decirlo, dueños, tanto de Jaguares como de Puebla. Son dueños mayoritarios de esos equipos. Pero el gobierno tiene también acciones. Y fíjate que es curioso, también con los dos equipos, tanto con Puebla como con Jaguares. Sí, pero son mayoritarios ellos. Lo que se está buscando es que, tomando en cuenta de que en 2017 se dice que va a entrar en vigor la regla de la multipropiedad en la Liga Mexicana, tendrían que, dicen, tendrían que deshacerse de uno de ellos. El problema es que el sueldo que se está debiendo a los jugadores, y que aparte de eso hay otros activos que no se han pagado de Jaguares, empiezan a hacer una deuda impresionante. El problema es mucho mayor y más grave, y está plasmado en el reglamento. El reglamento establece que ningún equipo puede tener adeudos pasivos con ningún jugador. Y aquí se están saltando el reglamento, los chargoy. Pero no lo más es el equipo de Jaguares. Varios. Varios. Varios equipos. Es el problema. El Puebla tiene el mismo problema. No, hombre, pues es lo mismo, son los chargoy. Pero en Liga de Ascenso, ni se diga. En Liga de Ascenso hay tres, cuatro, cinco equipos que están en el mismo tenor. Bueno. Eso es lo grave, que se salta en el reglamento. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que dice la nota que yo leí es que, en teoría, la misma federación ha aconsejado a los chargoy tomar un solo club y administrar ese bien. Sí, porque no les alcanza para los dos. Exacto. No les alcanza para los dos. Entonces, se habla de que hay dos empresarios fuertes de Chiapas que ya pusieron la oferta sobre la mesa de yo pago tus deudas activas, o pasivas, por así llamarlas, te compro el equipo y nos vamos. Lo que debe quedar muy claro, Sambo, José Luis, es el hecho de que Chiapas no se puede mover hasta el próximo torneo. Es decir, tiene que cumplir. Ese también es el futbolístico y el que sigue. Sí, pero si son empresarios chapanecos, ni quieren que se mueva. Ese es el problema. ¿Cuándo le... ¿Quién sabe? ¿Cuándo le quitan el mejor y último año futbolístico a Monarca? Acabando el otro torneo. Acabando el otro torneo. Van a estar 13 puntos abajo. 20. 20 puntos abajo de Puebla. 20 o 13. Por ahí andan ya las cifras. Son 20. Son 20. No puede ser. Sí. Entonces ya ¿para qué compites? Pero ahorita, pero Monarcas va a repuntar, señor García. Monarcas tiene dos de visitante que va a ganar. Y le va a ganar aquí a los Dorados. Sí, claro. Y se va a meter a la liguilla. Y nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es sobre la cancha radio. En la radio de todos. La radio del sistema. Hijo de Tomás voy. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a la pausa comercial y volvemos. La Salle. Tres siglos en la educación. Más de 20 años en Morelia. Preparatoria. Licenciaturas. Maestrías. Educación continua. Universidad La Salle Morelia. Una obra de vida. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa. Anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi. Nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi. Tu lugar. Tu momento. Vamos a continuar. Y para hacerlo, aquí están ya nuestros conductores sobre la cancha. En algunas ocasiones, en anteriores producciones o programas, tanto de radio como de televisión, hemos pedido, pues, un quehacer interesante, ¿no? ¿Qué opina usted de este programa? ¿Qué le gustaría escuchar y a quién no le gustaría escuchar? Ya va, luego, luego. Ya le quiere dar puertas rosas. Ya va, luego, luego. Ya le quiere dar puertas rosas. Ya le quiere dar puertas rosas. Sálvenme, como en la academia. Sálvenme. Ya lo tiene nominado, ¿verdad? Ya me tiene. Ya lo estoy viendo. Quiero su opinión. Quiero su opinión. Yo lo conozco. Ya son tantos años de tanto malevolismo. Ya me está diciendo adiós. Carlos, mira, ya me está quitando los pañuelos. Tantos años de malevolismo. Ya le conozco. Me estás dando rabo y orejas. Oigan, por cierto, información noticiosa. Oye, Samu. Información noticiosa. Yo quisiera pedirle al auditorio. Información. Espérate, pues, espérate. Nunca me dejan transmitir las entrevistas. No, ni va a pasar eso. ¿Verdad, señoras y señores, que es una falta de respeto? Casa de Gobierno. ¿Usted qué opina? Le gustaría escuchar las entrevistas que traemos. Está tomada, ¿ve? Casa de Gobierno. Sí, lo que es. ¿Cuándo no? ¿Verdad? Entonces, para que tomen sus providencias. ¿Cuándo no? Cuando la gente que tiene que circular. Hacia. Por esta dirección. ¿Qué situación tan complicada? La salida Pátzcuaro o que viene al centro. Para la ciudadanía. Está tomada ahorita. No queda. Nos están dando el informe para que avisemos. Bueno, vamos rápidamente a escuchar a Gustavo Matosas. Habla de la sanción sobre los jugadores del Atlas. Sí, supiste que allá sí se fajaron los pantalones y dijeron que no juegas. ¿Cuánto vas a que sí? Oye, Rosh, a ver. A mí me interesa tu opinión. ¿Te parece que sería saludable que acá en Morelia, pues, el 80% se les retuviera su sueldo? No, 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 saludable no. ¿En el Atlas está pasando esto? Yo no lo veo desde esa perspectiva. ¿Y cuál es la diferencia entre el Atlas y Morelia? La tabla. ¿Y cuál es la diferencia? Que durante tres meses no te paguen tu sueldo y tengas que hacer tu trabajo. La tabla porcentual. Los jugadores tienen que estar motivados para tratar de luchar contra este monstruo del descenso, contra este fantasma. ¿Y si no lo haces, qué es lo que tienes que hacer? Atlas está en una... ¿Seguiros consintiendo? Sí, no, estoy de acuerdo. Pero Atlas está igual que Morelia, eh. Pero Atlas tiene... Sí, pero Atlas tiene... Pero tiene una diferencia muy importante que es la tabla porcentual. Diferentes, Ambo. José Luis, ustedes lo saben. Es otro mundo de estar luchando el descenso. ¿O sea, tú crees que pegaría más? Yo creo que le pegaría más. Es moralizaría más. Pero yo no veo lo que vi en los jugadores de Tomás Boy para sacarlo de la situación porcentual al equipo de Lata. Yo no veo la acción, ni el carácter, ni la personalidad que mostraron ese grupo de jugadores a Mombazo en Monarcas Bolivia. No son jugadores que amen la playa de Monarcas. Aquí parece que no están tomando en serio el problemón que tienen. Es que son jugadores que tienen poco que llegaron al equipo. Se sienten poco identificados. Es que situación como la de Rodrigo Millar, que lo denunciamos en la especie inicial. Entonces, ¿para qué declaraste tú, Cirilo Saucedo, cuando llegaste? Tengo experiencia. He vivido las situaciones del descenso en varios equipos. En varios equipos con los que tenía la camiseta bien puesta. Aporta, papá. Aporta, entonces. Hablamos en la especie inicial, Roch. Concéntrate. Que Rodrigo Millar dio por fin declaraciones. Aleluya, habló. Sí, claro. Yo creo que sería interesante escucharlo. Vamos primero con Gustavo Matos. Duró un minuto. Lo del 80%. ¿Me permite eso? Ya lo hablamos, hombre. Rodrigo Millar. Ponme, Charly. Habló ya acerca de esa situación. Bueno, ni Charly me hace caso. No, pues para qué. Rodrigo Millar. Acabas de pedir que llamen por teléfono. Están llamando por teléfono. Y habla Rodrigo Millar de que él está pensando en la calificación. Ah, bueno. O sea, ellos están en otro tenor. Están desconectados. Él está pensando en la liguilla. José Luis Velos, están desconectados. Él dice, con tres victorias, estamos metidos en liguilla. Chino Millar. O sea, él lo olvida desde el otro. Y se ve, y se ve, y se ve, José Luis Velos. Llega 26 puntos. Sí, claro. Y se ve en el accionar dentro del terreno de juego. Mena está desconectado. Chino está desconectado. Pon la atención, por favor, Charly. Estos me están haciendo pedazos y tú no me haces caso. Ponme a Gustavo Matosos, por favor. Es usted muy amable, mi estimado Charly Brown. En Sobre la Cancha, te ponemos en contacto con lo mejor del fútbol mexicano. Que vaya a solucionar acá, porque yo veo el compromiso de los jugadores. Más que creo que es un tema que ya hoy queda solucionado. Fue así, como Sobre la Cancha, te puso en contacto con lo mejor del fútbol mexicano. Hijo, cómo alegan estos muchachos. Ahí estuvo Gustavo Matosas, no muy convencido de la medida. Pues casi. Pero hasta él deben aplicársela. Pues debería, ¿no? Sobre todo porque si alguien no ha rendido en Atlas, es Gustavo Matosas. Es Matosas. Oye, nos hablaron de Zamora. Un saludo. Saludos a la gente. Tierra de Dios y María Santísima. Sus paisanos. Nacido en la ciudad de Zamora. Su seguidor hace 59 años. Como que en Zamora hay de todo, ¿verdad? Gente muy talentosa, virtuosa, ¿no? Sí, claro. De todas las índoles. Y otros como yo. Y otros como usted. El mismo chico Claudio Zamudio, que ahorita está haciendo una pieza fundamental en la selección sub-17. Zamorano. Zamorano. Aunque no jugó en este pasado juego. No, no jugó, pero... ¿No será mi pariente Jesús Hernández? Oigan, y mañana se juega esa sub-17 en su calificación contra Alemania. Oigan, fíjate lo que dicen aquí, te lo dicen a ti, Zamorano. Sí, claro. ¿Por qué aseguras que le va a ganar al Pachuca? Mejor diga, así como el portero ese de Eugenio Derbez, ¿no? Ajá. Córtale, mi chavo. Sí. Córtale, mi chavo. Pero mejor diga, tal vez, o ojalá, tal vez o quizás, ¿no? O como algún compañero dijo alguna vez, no, puede ganar Monarcas, empatar o perder. Sí, no, no hay de otra, no hay de otra, no hay de otra. ¿Qué pasó eso? No, pero... Saludos a la gente. Yo sí me comprometo en esta mesa. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama? Yo sí me comprometo en esta mesa a decirles que yo sí veo el partido a modo. Jesús Hernández. Yo sí veo la forma que no le gana, hombre. Que lo va a ganar. Bueno, ¿qué le pones? Monar, lo que quiera le... Ah, sacarrón. Apuesten unos chongos al señor Hernández. Una torta de las del 39. Unos chongos amoranos. Una torta de chongos, son deliciosas las tortas. Torta de chongos. Es uno de los mejores postres que he probado en mi vida. Torta de chongos. Saludos a toda mi familia allá de Zamora. Las papitas con su salsita verde. A los Torres, a Javier Mendoza. Qué bonito, Zamora. Él es locutor de la XZM. Mochilas también. Desde el centro del Valle de Zamora. Qué bonito, Zamora. Saludos a todos allá, ¿no? Sí. Un abrazo. Muy bonita. Que nos llamen y nos digan qué les gusta y qué no les gusta del producto. ¿Por qué se le queda viendo a Roch? O sea, eso pues es... ¿Auxilio? ¿De qué se trata? Auxilio, amigos michoacanos. Oye, Zambo, ¿pero ves el partido a modo? Pachuca es un encuentro... Pachuca tiene tres puntos menos. ¿Y saben cuándo fue la última vez que ganó Pachuca en su casa? Jornada número uno. Pachuca no da una como local. Si sabes que la última vez que Monarcas Morelia le ganó a Pachuca fue hace tres años. Pero ese está a modo. Si no se le gana ahora, no se le van a ganar nunca. Vamos a seis torneos sin ganarle. Ahorita es el mejor equipo como visitante Monarcas. Lo va a obtener. Ni se preocupen, va a empatar. También la veo como empate. No me agrada el empate. También la veo como empate. Victoria, señores. Lo que ocupa Monarcas son puntos. La victoria es nuestra. Pachuca es muy rápido. Lo que ocupa son puntos. ¿A quién tenemos de Monarcas? ¿Cuál es el número telefónico? No nos han puesto el teléfono. 323. ¿Y no se lo sabe? 5067. 5067. Yo sí me lo sé. 323-5067. Malarías, Ross. ¿Qué le gusta o qué no le gusta del programa? ¿Y quién le cae bien y quién le cae gole? Ya de plano, así tan cacho. Así de plano. Bien manchado. Revientenos ahorita que puede. Sí. Y vamos a dar lectura a los comentarios. Eso también puede ser en su perjuicio, señor García. García, me va a tocar a mí conducir lunes y viernes y cosas así. Pérez, señor García. Que nos junte todos, García. No somos monedita de oro, señor García. Yo sé que no. Yo sé que no. Yo sé que la gente me queye. La gente. Ya viene a Ross y ya mejor se fue. Ya, vámonos. Bueno, vamos a escuchar al técnico de Monarcas Morelia antes de ir a la pausa. Sí, dio declaraciones muy interesantes. Él habla de que no confía en la suerte, que confía en el trabajo. En el buen fútbol. Pero, pues, el trabajo no le está dando. Y es que ya vio lo de la suerte, que no funciona con la collo. Ya, ya no funciona. Entonces, pues, ya. Yo creo que va a salir con la manilla mañana. Sí, ya. 3-23-50-67. Eso, muy bien. 3-23-67. No tengo la retención yo. Aquí en la ciudad de Morelia. Lo de líquido, señor García. Vamos a la entrevista. ¿Está en hinchada las patas o qué? Enrique Mesa, mi estimado Charlie Brown. Oye, este sí le hace honor a su mote. Y a su nombre, Charlie Brown. Adelante. El día a día de los monarcas es llevado a ti desde el centro de operaciones de tu programa sobre la cancha. No fue agradable, por supuesto, porque cualquier derrota es, siempre causa mucha, mucha tristeza. Pero, pero están recuperados y han entrenado bastante, bastante bien. Entonces, ellos están conscientes que, que, que perdimos el partido. Pero que quizá merecíamos más, aunque esto no es de merecer, es de acertar. Y, y la verdad, la realidad es que no acertamos. Bueno, que hay que cuidar muchas cosas, porque tiene un equipo rapidísimo. Tiene, tiene una defensiva de alguna manera sólida, encabezada por, por Aquivaldo. Y su medio campo es ágil y son, adelante son, tiene gente muy peligrosa. Eso, trabajar, trabajar y, y este, yo creo que nadie se, se vuelve ni bueno ni malo de la noche a la mañana. Y él, es un hombre trabajador, es un hombre que tiene ya una experiencia importante en, en juegos de esta categoría y hasta de campeonato. Entonces, eh, están trabajando bastante, bastante bien y, y él está consciente de, de los errores que ha cometido. Sí, pero no, no termino de entender, este, dices que, que la experiencia que tengo es importante. ¿Qué experiencia, es experiencia, es experiencia más que a todos los jugadores que están trabajando muy bien? Eso, darles confianza, porque, porque ellos entrenan bien. Es un equipo cumplido en todos sus, en todas sus circunstancias. Entonces, eh, los resultados se ve que, y que no, y no son buenos, ninguno estamos contentos, pero, pero confío en ellos. Y, 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 y esa confianza tiene que trascender, tiene que redituar en, en mejores resultados, porque, eh, es un equipo también que es disciplinado. Me refiero concretamente a que no anda en, en deshoras, este, es un equipo profesional. Y eso tiene que traer, este, beneficios para Morelia. Este, sí, 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 sí le duele. No es, no es, no es, no es agradable. Para cualquiera pensaría que, que al profesional, técnico, jugador, se le resbala todo y no, o no, este, no puedo hablar de sufrimiento, porque el sufrimiento está en otras áreas de la vida, sufrimiento grande. Pero, no se está cómodo, porque trabajan durante la semana, tratando de buscar que, que los resultados sean buenos, y al, y cuando se encuentra el, el descalabro, o, o lo que nos ha estado pasando, este, el jugador y la mente queda, queda también mal. Pero, hay que recuperar, hay que intentar, este, revertir todo eso, porque, decía, trabajan bien, y eso tiene, tarde que temprano nos tiene que dar, eh, un, un extra importante. No, yo no creo en ella, ni en la buena, ni en la mala. Solamente, este, hay que, en el trabajo hay que trabajar. Porque, quizás, no, no, esto no lo puedo precisar, pero quizás, acá quieran entregar buenas cuentas, y están tan deseosos de hacer cosas, que, por ahí, a lo mejor, este, empezamos a, a intentar atacar con demasiada frecuencia, y no hemos sabido manejar, este, las, los contragolpes, por ejemplo. El otro día, Atlas no había llegado mucho, hasta que nos metió el gol, y, a partir de ahí, este, con un equipo echado atrás, tuvimos oportunidades de gol que no pudimos concretar. Entonces, quizás sea, el, el ánimo de, de quedar bien con su afición, porque también eso tiene un significado. Sí, sí está trabajando, tenemos, tenemos un, un trabajo muy directo, con una gente muy calificada, y, que, este, que todos los martes, viene a, a hablar con, con nosotros. Mira, he trabajado ya en muchos equipos, no tantos, no tantos. He trabajado en algunos equipos y me ha tocado enfrentarlos, pero, yo trabajo para el Morelia, ahora quiero que Morelia, que Morelia saque un buen resultado, con todo el cariño que le tengo, no solamente a Pachuca, sino a todos los equipos con los que me han dado la oportunidad de trabajar. No, sí esperaba un camino difícil, esperaba un camino difícil. Jugar el porcentaje es, no es fácil, ese, me atrevería a pensar en que es más difícil quizá que un título. Este fue el día a día del campamento de los monarcas, y todo lo que aquí ha sucedido, llegó a ti desde el centro de Mándoré, sobre la cancha. Este es el momento para nuestros patrocinadores, volvemos enseguida. La Salle, tres siglos en la educación, más de 20 años en Morelia, preparatoria, licenciaturas, maestrías, educación continua, Universidad La Salle, Morelia, una obra de vida. Un estilo de vida para ti. En Novoa, anuncios luminosos, hemos conjugado la tecnología y la experiencia para lograr que la imagen de tu negocio, de tu empresa o de tu institución sean todo un éxito. Nuestros sistemas de diseño son utilizados con la creatividad de expertos. Nuestros sistemas de impresión son ecológicos. En Novoa, anuncios luminosos, nuestra creatividad no tiene de límites. Novoa. Nuestra auténtica comida japonesa ya la conoces. Conoce ahora el nuevo concepto de nuestras instalaciones. Un Nagi, nada igual en el auténtico concepto de la comida japonesa. Te esperamos en Un Nagi, tu lugar, tu momento. Qué bueno que sigues con nosotros. Es momento de continuar sobre la cancha. Pero he de regresar a mis antiguos vicios. Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas. Ándale. Ay, cómo les gusta acabarse. Era la noche. De Rocheván. De siete minutos. Métanle, métanle. Oigan, rápido. Y ya, es interesante escucharlo. Rápido, antes quiero hacer un comentario. Sonaban las dos. Hoy es cumpleaños de Omar Fabián, que nos apoya mucho ahí en lo que es el área de deportes del sistema michoacano de radio y televisión. Realizador. Exacto. Realizador de sobre la cancha. Realizador también del noticiario de SM Deportes. Omar, Omar, Omar. Sí, señor. Sí, Omar Fabián. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y también es cumpleaños. Es Omar Soto. Y también es cumpleaños de Edson Arantes, don Nacimento. De Pelé también. El rey. 75 años. 65. Así es. Nunca he visto un jugador con esas facultades. Feliz cumpleaños. Feliz 75 años. Después de Pelé. Maradona. Como José Feliciano, después de Pelé no hay nadie. No, yo pensé que como José Feliciano, después de Pelé nunca he visto a nadie más. No ha visto a mí, ¿verdad? ¿Eso qué? ¿Qué será, será? Vamos con Rodrigo Millar, señores. ¡Rodrigo Millar, venga! Vamos a escuchar a Rodrigo Millar en la conferencia de prensa. Habló y es noticia, ¿eh? Sí, es histórico. Es noticia. Sería noticia que jugara. No, hacían dos, tres destellos. Oye, el pase que le puso a Sansores. Pero con eso no alimenta su... No es suficiente. Y ya. No, es que urro. Pero urge. Venga. El día a día de los monarcas es llevado a ti desde el centro de operaciones de tu programa. Sobre la cancha. Está súper claro que di ventaja con el parate que tuve, que fue muy largo, pero... Y porque también era muy complicado poder hacer una pretemporada en... Porque ya se estaba jugando el torneo en realidad. Pero bueno, he tratado con el preparador físico de hacer trabajo diferenciado también. Aparte de los trabajos normales que tengo con el grupo, tratar de sumar trabajos físicos que me ayuden a cada día poder sentirme mejor. Y lo importante también es que ya el tema de la lesión y los dolores que tuve en un principio ya son parte del pasado. Así que... Así que por ese lado también me pone... Me pone... Sobre todo acá en nuestra casa, donde no hemos sido capaces de conseguir los puntos que se necesitan. Porque de haber ganado dos partidos de local, lo más probable es que hubiésemos estado en zona de clasificación y con mucha más tranquilidad que la que tenemos hoy en día. Por eso tenemos absolutamente claro la necesidad de puntos que requerimos en estas últimas cuatro fechas que son vitales para nosotros para la sumatoria en el tema de la porcentual y también pensando en poder acceder a una posible clasificación a la guía. Me parece que con la falta de... A falta de cuatro fechas me parece que va absolutamente de la mano. Si nosotros conseguimos buenos resultados en estos últimos cuatro partidos lo más probable es que acortemos la diferencia con Puebla y con Chivas que quizás le podamos aumentar la diferencia a Dorado y seguramente podamos clasificar a la liguilla. Por eso te decía lo fundamental que son para nosotros estos cuatro últimos partidos de este torneo. No, mucho mejor, o sea, estoy mucho más feliz. En realidad los primeros meses de lesión no lo pasé bien. Obviamente quería poder ayudar de alguna manera al equipo y cuando uno está lesionado se hace un poco complicado. Pero ahora la verdad estoy bien físicamente. El tema de la lesión ya quedó absolutamente atrás y eso me pone feliz. Trataré de hacer un aporte para este equipo. Es para lo que me trajeron. Así que ojalá que en estos cuatro partidos mi nivel y el nivel del equipo pueda aumentar y podamos conseguir los puntos que necesitamos. Y por qué no poder acceder a la liguilla también. Sí, creo que el equipo, sobre todo acá de local, como le dije a tu compañero, hemos dejado pasar oportunidades que ojalá no nos termine empezando. El equipo ha tenido buenos momentos y los buenos momentos no hemos podido traducirlos en buenos resultados. Y los malos momentos acá en el Morelo me parece que lo hemos sufrido en demasiada. El otro día, al minuto cinco, creo que nos creamos la primera situación clara de gol que hubiese cambiado absolutamente el trámite del partido. Pero bueno, ya no pasó. Tenemos absolutamente claro que el equipo acá de local ha dejado escapar puntos valiosísimos en lo que nosotros pretendemos. Y bueno, ojalá no dejemos escapar más puntos ni de local ni de visitantes. Un equipo súper vertical con jugadores rapidísimos, sobre todo de mitad de campo hacia adelante, que lo hace un equipo peligroso, sobre todo en contragolpe. Ya tuvimos un partido amistoso con ellos en Estados Unidos. A pesar del resultado, el equipo se vio bien. Pero bueno, ellos con su velocidad pueden complicar a cualquier equipo. Así que tenemos que tratar de, en ese sentido, tomar los resguardos necesarios para no sufrir la velocidad que ellos tienen, sobre todo con sus jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Este fue el día a día del campamento de los Monarcas. Y todo lo que aquí ha sucedido llegó a ti desde el centro de mando de Sobre la Cancha. Estamos llegando a la parte final. Que te vaya bien, mi estimado Charlie. Adiós. No. Ya se acabó. Se acabaron los minutos de Roche. Oye, tienes 30 segundos aquí para Roche. No queremos. No, no hay nada ya. Adiós. Rápido. ¿Algo de información, Roche? Pues hoy es el último juego entre los azulejos de Toronto y los reales de Kansas City para ver quién pasa a la serie mundial. México juega contra Alemania en el Sub-17. Ayer ganaron los Salcones Marinos de Seattle, 23, a San Francisco. Johan Cruy fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Terrible lo que está pasándole a este gran jugador y este creador de lo que es el fútbol total, ¿no? Por así decirlo. El deporte de Kansas City. Sergio Pérez le está yendo muy mal, ¿eh? Gracias. ¡Cansas City Sounder de México! Lunes, aquí los esperamos. Adiós. Sus amigos de Kansas City Sounder de México tuvieron el agrado de presentarles su programa Sobre la Cancha. Sobre la Cancha. Agradecemos el patrocinio de Caja de Ahorro Santiago. El eco de miles de gargantas todavía se escucha en los estadios. Vencedores y vencidos se alejan con sus respectivas historias del juego. El juego más popular del mundo ha concluido. Todo, todo sucedió Sobre la Cancha. Por hoy se detiene el balón. Mañana volverán todos los sueños, todas las ilusiones, todos los gritos. Cuando estemos nuevamente Sobre la Cancha. Hasta entonces. Sobre la Cancha.